Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas los que son guiados por Dios, alcanzan el favor de él. A continuación, una palabra edificante para tu vida, con la pastora Lourdes Arce. Levanta aquella, levanta aquella, levanta aquella. Extrae en vivo conmigo, entra de vivo conmigo. Lourdes Arce. ¡Gracias! 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 Santo. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Cuando hablamos de astucia, gloria al Señor, estamos hablando de sagacidad, estamos hablando de listo o de lista, estamos hablando de ser astuto, de ser sabio, de ser sagaces. Gloria al Señor. Y ustedes saben la historia bíblica allá en el huerto del Edén. Gloria a eso. Ese escenario que dice la Biblia es que la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. Amén. Gloria a Dios. Y si era astuta es porque los demás también eran astutos, pero ella sobresalía más. De tal manera que antes de Dios darle la maldición de que esta se arrastraría, dice la Biblia, que esta estaba erguida. Amén. Gloria a eso. No debemos piernas, pero mira, se pierdes un tipo de personas que bajo él tenía la facultad como muchas terpientes que son cobras, que usted la ve, que caminan así con la cabecita así, pero ella como que se caminan así, como si tuvieran unas patitas invisibles, pero se agastran así. Gloria al Señor. Entonces, vemos una escena que me encanta tanto, yo no sé si usted se puede trasladar en ese momento, que la serpiente le dice amén a Eva, porque esperó el momento, porque es que el diablo espera cuando tú estás solo para atacarte. Él no te va a atacar el grupo, porque con ese grupo, gloria a Dios, tú vas a tener quien te va hacia ti. Pero él esperó que el diablo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le dijo, con que Dios te dijo que tú no puedes comer de esa fruta. Ajá. No, Dios me dijo que no tocara de aquí, porque el día que yo coma, yo voy a morir. Y el diablo le dijo, sí, pero no te dijo por la verdad, la puso a claudicar. Gloria a Dios. A pensar, bueno, ¿quién es la canción de la verdad? O Dios o la serpiente. Y la serpiente le dijo, pero ven acá. Y lo que pasa es que Dios te dijo que el día que tú comas de él, tus ojos van a ser abiertos y tú serás como Dios. Conociendo el bien y el mal. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero allá se dejó llenar por los ojos, porque los ojos son peligrosos. Usted tiene que tener cuidado de lo que usted mira, de lo que usted codicia, porque ella codició y deseó. Y la Biblia me habla y me dice el apóstol, hermano, que cuando usted mira el codicia y lleva el corazón de a usted que dejó, no solamente pecar con un hombre o una mujer, usted simplemente ver algo que usted no puede ponerse o no debe y hacer, y usted lo codicia. Guau, qué pena que yo soy cristiano ahora. Porque entonces ella me está diciendo, guau, yo la vida. Es como extrañar ese momento de hacer algo y te acuerdas cuando tú veras cristiano. Como de ese lugar, yo le digo, chancho, yo le digo ser yo no cristiano, yo hubiese tirado para adelante, me tiro voto y ven. Pero allá Eva desobedeció la voz de Dios y comió, gloria al Señor. Pero donde yo quiero llegar, amado, es a la carta del apóstol Pablo como tal. Y quiero hacer ciertos puntos, quiero contar varios puntos que tiene este versículo. Dios dice, pero me temo, que es temor, él tenía temor, tenía, amado y gloria al Señor como cierta inseguridad, que como la serpiente con su astucia, la astucia que, diabólica que el diablo tenía, porque es que él te habla unas palabras tan convencedoras, y te habla unas palabras tan lindas y tan dulces. Gloria a Dios, recuerda que la Biblia dice que todo me es lícito, más no todo me conviene, todo me es lícito, más que todas las cosas yo no me voy a dejar dominar. Entonces tú tienes que analizar lo que tú escuchas, tú tienes que analizar lo que tus ojos ven de frente, porque todo lo que ven tus ojos de frente tú no te vas a mirar como ahí en bocado, tampoco lo que tú escuchas, tú le vas a apretar oído y tú tienes que ir a apretar oído por lo que tú escuchas. Gloria a Dios. Y la Biblia tenía un temor con esta iglesia, con lo de los corintios. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Tus ojos, tu mente, tu corazón, cualquier cosa que me pueda alejar, ¿de qué? De la sincera fidelidad. Fidelidad es que es sinónimo de lealtad. Si yo prometí serle fiel a Dios hasta el fin de mi día, yo tengo que mantenerme fiel al que me llamó. Entonces el apóstol, tengo miedo, tengo temor de que ustedes sean engañados como la serpiente en Amoreo. Y ustedes sean movidos de lo que ustedes creyeron. Por eso la Biblia nos dice que en un momento dado, el apóstol Pablo confronta a Pedro y le dice, tú eres de condenar, gloria a Jesús, porque tú cuando estás con ellos me comportas como ellos, más sin el cuerpo cuando no estás comiendo, a mí le enseñas a juzgarizar, gloria a Jesús. Y en otras palabras, y el buen puertorriqueño le quiso decir, o te peinas, o qué haces, gloria, o tú te defines, o tú eres de los negros, o tú eres de los nuestros. Y aquí no podemos estar en dos aguas. O somos de Dios, o somos del mundo. O somos de Dios, o somos del enemigo de las almas. Gloria al Señor. Pero no podemos estar ajeno, ignorando que tenemos un enemigo, gloria al Señor, que no te va a tener ningún tipo de piedad. Que no te va a tener ningún tipo, gloria al Señor, de consideración. Él nos va a decir, bendito, que es que eres muy flacucho. Ay, bendito, porque es muy gordito. Ay, no, bendito, porque es el caldito. Ay, no, bendito, porque es que se ve tan bueno, tan sano. Ay, bendito, no, porque es el hijo de la pastora, o porque es el hijo del prevístero, o porque es el hijo de fulano de tal, que tiene unos ojos lindos. El diablo no hace excepción de personas. Él ataca a todo el que se mienta de frente. Amén. El hijo de la pastora es robar, robar y destruir. Pero Cristo vino a la que osvida. Y vive en abundancia. Gloria al Señor. Señor, y dice que nuestros sentidos sean de alguna manera, mire, de alguna manera. Usted no sabe cómo el diablo le va a atacar. Cada día estamos, amén, en una nueva, como yo le podía decir, cada día, como dice la abuela, trae su propio afán. Cada día usted no sabe que desde el día de mañana. Dice la abuela que el día de mañana es incierto. Usted no sabe que mañana el enemigo viene preparado para usted. Por eso nosotros como iglesia tenemos que mantenernos vedando. Tenemos que mantenernos apercibidos. No podemos estar en la ignorancia. No podemos estar, gloria al Señor, pensando que eso a mí no me va a pasar. No estamos exentos de ser probados. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo, gloria a Jesús. Yo pienso que cuando Pablo salió, que llegó a la isla de Malta, si Pablo no hubiera tenido la presencia de Dios, y aquella vímora cuando se le prendió en la mano, aquel veneno no hubiera hecho efecto. Pero los naturales se sorprendieron y dijeron, papá, este es un Dios, porque nada le pasa. Y él sacudiendo la víbora en el fuego, nada le pasó. Eso es cuando tú estás también sometido a las cosas de Dios. Pero cuando tú estás en una ambivalencia, cuando tú estás en un dormitar espiritual, gloria al Señor, que lo mismo es que te da un la boca, un planchao. Gloria a Dios. No te vayas a pensar que el diablo, tú lo vas a derrotar con un corito. El diablo, tú lo vas a derrotar con toda la alzada. El diablo, tú lo vas a derrotar con que tú te sepas la vida, el derecho y al revés, porque el diablo se la sabe. Y le recitó la vida a Jesús en el desierto. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Vive, 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 vive. Él es poderoso, eres poderoso, aleluya. Solamente a Jesús adorarás y solamente a Él no servirá. Santo, te adoramos. ¿De qué manera podemos derrotar al enemigo de las almas? Sí, Señor. Manteniéndonos humillados, humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y Él nos exaltará cuando fuera el tiempo. Cuando reconocemos que nuestra competencia, nuestra fuerza consiste en el Señor, Señor. Yo sin ti. Tener un espíritu dócil. Tener un espíritu contrito. Gloria a Dios. Porque los contritos de espíritu son aquellos que Dios se acerca a ellos porque están también dependiendo del Señor. Que no reconoce. Porque yo sin el Señor no soy nada. Yo sin las fuerzas del Señor yo no puedo caminar. Si Dios no está a mi lado yo no puedo vivir. Si Dios no me sigue, gloria a Dios de donde quiera que yo vaya, yo puedo cometer un error. No, gloria a Dios. Que lindo Jesús. Pero no podemos ignorar las astucias de Satanás. Gloria a Jesús. Hay otro versículo bíblico de Pablo que me encanta, que es evidente. Cuando él le dice, gloria a Dios, yo creo que fue abotegada hasta que le dice, ¿quién vos fascinó? ¿Quién vos fascinó? Vamos a buscarlo porque es que eso me encanta, gloria a Jesús. ¿Quién vos fascinó? Poderoso Dios más. Lo vamos a leer rapidito. Oh, gloria a Cristo. Su nombre sea la gloria. Dice, oh, galatas insensatos. Cuando está hablando de insensatos, está queriendo decir que ustedes son unos tontos. Ustedes, yo no sé qué le pasa a ustedes. Ustedes tienen la mente, yo no sé por allá, por júbiter. Oh, galatas insensatos. ¿Quién vos fascinó? O sea, encantar. ¿Quién te hechizó? ¿Quién te comió el cerebro para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, cuyos ojos, Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, van a haber personas que te van a querer cantar, presentándote una filosofía barata, una palabrería barata. Es decir, expresón en nada. La pastora y el pastor son demasiado de muy extremistas. Están all fashion, gloria a Jesús. Pero la Biblia me dice a mí, gloria al Señor, que no estamos aquí para agradarle a los hombres, sino que tenemos que agradarle al Señor. A su nombre sea la gloria. Y muchos en este tiempo están viviendo la vida, gloria a Jesús, gloria a Cristo, como por ahí la vida loca, están locos, gloria a Jesús. Y están los mismos que le dan, que vienen a la iglesia, que no vienen a la iglesia, que tienen el tiempo dentro de la misma iglesia, le dan lo mismo, gloria a Jesús. Y esto no es cuestión no solamente de los que vienen a la iglesia, porque aún dentro de la misma iglesia, hay un grupito que me dice la Biblia a mí, que serán unos tomados y otros serán dejados. Está el trigo y la cizaña. Entonces yo tengo que procurar ser trigo. Yo tengo que procurar aprovechar el tiempo, porque yo tengo un enemigo en el común, gloria a Jesús, que está buscando la oportunidad que yo me descuide. Está buscando la oportunidad que yo haga una brecha. Está buscando la oportunidad que yo abra un camino para él entrar y acechar mi vida. ¡Oh, qué lindo, Jehová! ¡Qué lindo, Padre! Y mira que Pablo estaba bien preocupado. Me temo que como la serpiente con su astucia, porque mira que calculó bien. Ella me ha vio solita, espérate, que está sola. Este es el momento mío de entrar a la escena. Porque yo le quiero decir, amado, yo he tenido experiencias a lo largo de este caminar siendo cristiana y no siendo cristiana porque Dios me sacó del ocultismo. Pero experiencias fuertes, fuertes que me han marcado, que me han dejado, como decías, que espantado, como dice en la Biblia, que te dejo espantado. ¡Gloria! Han sido como yo estoy sola, que el hermano Edgar se ha ido a visitar la familia. Y ahí han venido directamente demonios de alta jerarquía a visitarme para el cuarto. ¡Gloria a Jesús! Y a decirme y a desafiarme. Pero esto no es con espada ni con ejército, sino esto es con el poder de Dios. ¡Gloria a Jesús! Hay muchos que ponen los mamuletos, ponen la Biblia, ponen un crucifijo. ¡Gloria a Jesús! Mira, los demonios no se van ni con la Biblia abierta, que la pongas a tu cabecera. Los demonios no se van con un crucifijo a ver que tengas fluorescente. Los demonios no se van que tú pongas una barriga en el cienso de tu casa. ¡Gloria a Jesús! Los demonios se van en el nombre de Jesús, pero tú tienes que estar aliviado con el Señor. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y tiembla. Esos setenta Jesús le dijo, bueno, no, 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 qué maravilla. ¡Claro que sí! Pero tranquilo, que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aún le dijo a Pedro Pedrito, date tranquilo Que Satanás os ha pedido Para sarandearos como a trigo Y usted sabe lo que quiere Sarandear, no es darte la vuelta Sarandear, des Sacudarte, sacudirte con fuerza Y hay muchas veces que el diablo Te va a tocar y te va a sacudir De tal manera que tú vas a pensar Wow, estoy recibiendo Unos remates, estoy a punto de entregarlo todo Y volverme al mundo Pero esto me debe volverte al mundo Esto es de permanecer al fin Porque sería fácil Que todos fueran chéveres Que no hubieran pruebas, que no hubieran Tribulaciones, que todos marcharan Que todas las puertas que yo toque Van y se me abran, que yo toque Cualquier cosa, bueno, es el chacho Señor, vengo a Dios de mi lado, gloria a Dios Pero como dijo, amén Recibiremos de Dios el bien y no Recibiremos el mal Gloria a Jesús Queremos decir De iglesia, gloria a Jesús Que no podemos ignorarle Gloria a Dios Tenemos que mantenernos velando En todo tiempo Gloria a Dios Velando Como decía la sunanita Yo dormía Pero mi corazón Velaba Gloria a Jesús Dice la Biblia ¿Cuál era un versículo más? Porque si Viniera alguno predicando a otro Jesús El que no hemos predicado Y si recibí otro espíritu del que habéis recibido U otro evangelio del que ayer habéis aceptado Bien lo toleráis Y pienso que nada He sido inferior A aquellos grandes apóstoles Porque aunque sea tosco en palabras No lo soy el conocimiento En todo y por todo Os hemos demostrado Pequeños que ya tomé a mí mismo Para que vosotros fuesen enaltecidos Por cuando se he predicado el evangelio de Dios De balde O sea Completido Sin quitarle ni añadirle Gloria a Dios Pero hay algunos Gloria a Jesús Que le va a conectar Que usted le enamoreste Que usted le solte Que usted le diga Muchachos Busca a Dios Porque si no te va a llevar el chajito Pues a ellos le molesta Que tú le confrontes con la realidad Y le diga Apercibete Porque el enemigo Te ha pedido para sanandarte El enemigo te ha pedido Para sanandarte Yo recuerdo Amado Gloria a Jesús Hace mucho tiempo Atrás Gloria a Dios Yo le aconsejé a una persona Y le dije Cuídate Porque veo tal situación Que viene a tu casa Gloria a Dios Me abrió los ojos Pasaron como tres meses Nada más Viene otra persona Y me dice Pastora Lo que usted le dijo Porque él me dijo Lo que usted le había aconsejado Sucedió Lo que usted le dijo Así mismo sucedió ¿Y dónde están las personas? Ahora en el mundo No pudieron enfrentar Los empates De la trampa Del diablo Por eso la Biblia dice Que el avisado Ven más Y se esconde Más el simple Va y recibe los daños Cuando Dios te hable Para que tú actúes Cuando Dios te hable Para que tú actúes En su presencia Cuando Dios te está hablando Es para que tú Andes apercibido Que nada te sorprenda Que no actúes Gloria a Jesús A la ligera Y cuando venga El momento de la prueba Ya tú vengas Tranquilito Y digas Ya el Señor me avisó Esta prueba Va a ser temporera Y va a provocar en mí Un cargo más excelente Y eterno beso De gloria Gloria a Dios Pero hay personas Que son tan ignorantes Ingenimos Gloria al Señor Que a veces se le amoresta Y se le dice Pulano Por tu bien No hagas esto No hagas esto Anda percibido No andes con Pulana No andes con Fulano Mira No hagas esto así No hagas esto así Y ellos se creen Tan espirituales No escuchan consejos Baja adelante Los de que caen Pegó en una guanábana Gloria al Señor Y después están pidiendo Oración Pastora Pastora Oren por ti Pero es que ya yo te lo dije Yo tú tenías que prepararte Tú tenías que estar Percibido Tú tenías que Algo que nos viento Por eso tú nos puedes Matar Si tú Amén Aleluya Aleluya Que lindo Dios Santo Jesús Gracias Por eso El apóstol Pablo Y secundamos Gloria a Jesús Que no te dejes fascinar Santo No te dejes engautar Engauchado En cuanto que sea Gloria a Jesús La palabra de los viejitos No te dejes engañar Del enemigo de las almas Gloria a Jesús Hoy Él te aplaude Pero mañana Él te mete Él mismo Te mete la puñada Porque el diablo Le paga mal Al que bien le sirve Tanta gente Ignorante Gloria a Dios Porque yo estaba En mi ignorancia En el ocultismo Siguiendo los baales A Santa Bárbara Montando los demonios Pasándolos por encima de mí Gloria a Dios Que ahora yo entiendo Que es una manifestación De una posesión demoníaca Y yo desea Que yo tenga una gitaria Yo tenga una bruja Yo me salía del cuerpo Y yo era un caballo Desde los demonios No deja que los demonios Te monten No deja que los días No se posieran Deja que sea Dios Que a mí me en tu casa Deja que el Espíritu Es lo que gobierne Todo tu ser Amén Aleluya Que lindo Jesús Poderoso Aleluya De la ignorancia De uno Cuando dice Vamos Yo tengo Yo tengo El salsén Acá por el mango Va El diablo Me estaba jugando Me estaba haciendo La camita a mí Gloria Yo creo que es bueno Que Dios En su misericordia Amén Le muestra sus misterios Y sus secretos Aquí en el cielo Y le mostraba a uno Cosa y dice Dios mío Yo estoy viendo esto Y tú me estás revelando Esto y aquello Gloria a Dios A su nombre Gloria Y que bueno Por Jesucristo Que Dios Misericordia de mí Como quiere tenerla contigo Gloria a Dios Que abandones Tu manera de vivir Gloria al Señor Que no andes descuidado Que andes alerta Gloria al Señor Porque hay personas Que dicen No por todo No estás tan tranquilo No te acomodes Con esa quietud Que esa quietud Eso es peligroso Porque cuando todo Te encarna Ahí es cuando Viene el golpe Viene el golpe Gloria a Jesús Cuando los huracanes No chachos Ya se pasó Viene ahora la virazón Ahora vienen Los vientos más fuertes Gloria a Jesús A su nombre Gloria Así que en esta noche Gloria a Jesús A su nombre Gloria No te dejes Amén Fascinar O no Seas Ingevo O y Se astuta Se astuto Se inteligente Gloria al Señor Así que la Biblia dice Si hay algún entendido Entre vosotros Busquen a Dios Si eres sabio Busca a Dios Si eres entendido Entendida Busca a Dios Ese es el verdadero sabio Esa es la verdadera sabio La sabia no es la que sabe Muchos libros La sabia no es la que sabe Mucha letra Porque como decía La mucha letra Mata Más el espíritu Unifica Gloria a Dios Sabemos que hay que prepararnos Claro que hay que prepararse En la palabra Hay que prepararse En los libros Gloria a Dios Pero de que van en los libros Los libros no me van a salvar Gloria a Jesús Lo que yo lea Que me va a pesar Sobre mi corazón Eso es lo que se va a quedar aquí Gloria a Jesús Porque hay muchos que leen Pero son como el papagayo No se le queda nada Y tú le preguntas ¿De qué hablas? Ay yo no sé Y que diles Ay yo no sé Pues tú se nos acabas perdiendo Gloria a Jesús A su nombre sea la gloria Así que Sea astuto Y sea astuto En esta noche Así que deja tu petición En el chat Porque si no Cuando llegue a mi casa Estaré revisando La mayor brevedad posible Dios te bendiga Estamos en la cento setenta y cinco De la West Street En Bristol, Connecticut Dios te bendiga Para adelante y para el cielo Con Cristo y sin miedo Amén